ah hola gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión estamos en otro lugar porque estoy viajando hacia la sierra pero eso no nos para están estamos escuchando música también y vamos con las noticias de hoy que nos importan no hay pito se me dañó tiene la cinta pero bueno eso no nos para en el recuento de hoy vamos a pasarla muy bien vamos a empezar mientras voy manejando hacia cuenca ya tenemos para poder ir viendo todas las cosas vamos a empezar youtube no va a permitir que compartir no va a permitir compartir de reforma automática en twitter y además te cuento y eso pasa porque no funciona bien y eso hace que se dañe todo su sistema y no funciona esto ahora sí también mejor dicho del segundo hablamos de youtube que ha perdido una función o está a punto de perderla ya de hecho ya lo está anunciando eso es algo raro que yo ni siquiera sabía simplemente cuando estaba viajando ya me enteré sobre ese recuento y eso o sea el recuento era de ayer y yo siempre grabo lo que es el día de hoy como por ejemplo si hoy estamos 13 de enero tengo que grabar lo que era el 13 de enero ayer le iba a grabar pero un problema surgió bastante grande y no lo pude hacer estuve viajando desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde hasta quito y ahorita salimos de allá ya en una hora estamos aproximados de llegar a lo que se llama cuenca me encanta sufrir es que se me ha ido ese tiempo pero bueno sigamos voy a seguir viendo igual así yo estoy manejando igual yo igual veo al frente eso es algo raro que nunca me pasa ahora si sigamos viendo ya les está anunciando a sus creadores de contenido y es que anteriormente pudieras publicar de forma automática tus vídeos en twitter y en google plus incluso hasta en instagram publican los vídeos y no entiendo por qué rayos lo empiezan a quitar quieren escuchar música vamos a seguir simplemente con activar la opción pero parece que youtube ha decidido desactivar esto el 31 de enero no se conoce exactamente el motivo por el cual ha decidido tomar esta decisión pero no quedará de otra más eso me desanimó un poco cuando vi el el vídeo del recuento eso eso me desanima mucho porque a mí me gusta ver los vídeos del recuento son y este teléfono que tengo acá es el que uso bastante comúnmente es el moto g13 por cierto no se olviden de ver el review completo bueno no 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 miento yo salí muy tarde pero yo dejé grabando en la mañanita que salí yo grabé el vídeo a las 5 de la mañana pero lo subí ayer bastante tarde yo normalmente lo subo termino el vídeo y enseguida le empiezo a subir eso es bastante diferente bastante distinto y si traje algunos teléfonos de aquí pero están en la secreta no los puedo mostrar porque voy manejando y si busco acá me puedo chocar eso es algo distinto eso me desanima bastante y así vamos a seguir mientras voy manejando vamos a seguir también listo la siguiente noticia es esta ya dispositivos de nubia que de hecho ya habían sido presentados pero ahora en sí los están dando a conocer al mundo en general porque sabes que habían sido presentados en china a ver si la gente de china sabe por qué ya un chiste es un chiste simplemente para animarnos un poco ya que ya que voy aburrido todo el rato saben que quiten quito estaba haciendo bastante frío y eso me desanima si me ven con chompa así que te hablaré primero de del nubia esta pantalla con tecnología l de lcd y aquí lo destacable es que tiene en la parte trasera tiene otra pantalla en este caso de 5.1 pulgadas con proporción 19 a 9 eso es algo raro pero tiene una pantalla también que es de 6.26 pulgadas que también tiene su proporción de 19 a 9 eso para que tener la pantalla de atrás es para poder este para tomarse selfies eso lo explicó isa marcial en su recuento en este caso la resolución es hd plus su procesador ese es el snapdragon 845 trae 6 o también trae 8 gigabytes de ram hay versiones en 64 128 y 256 gigabytes de rom o de almacenamiento que es lo mismo en eso pero tú sabes que yo siempre actualizo con otras roms por ejemplo el teléfono que estoy grabando que es el cota 1 2016 tiene una rom de android one esa rom me gusta bastante yo quiero siempre esa rom porque me motiva me fascina sigamos con eso la cámara principal es dual de 16 y 24 megapíxeles y de hecho es lo único que tenemos no tenemos cámara para las selfies porque de hecho por eso pusieron la pantalla trasera es para las selfies la batería es de 3.800 miliamperios con carga rápida y su precio es de más o menos 430 dólares ahora te hablaré del nubia red magic marx enfocado a gamers como no porque si es este sí es ha estado lleno de noticias de smartphones computadoras y más cosas eso no estaba enterado porque los dispositivos de nubia nunca es más nunca super los dispositivos de nubia lo único que es sabio son samsung son y alcatel estos son los dispositivos que normalmente uso nunca tenemos hemos tenido a ios eso yo eso es bastante caro pero si vamos a conseguir hablando de dispositivos que vamos a comprar cierto vamos a comprar lo que es el iphone 5s el galaxy s4 que lo pedimos ayer es más yo creo que lo subí eso a instagram si no sé no se olviden de ver si quieren buscarme en instagram estoy como a roga camilo cell phones 2018 para se enteren de más y más cosas que hay en este caso tiene una pantalla de 6 pulgadas del nubia red magics marx ese también es otro con resolución full hd plus esta batería también de 3.800 mil amperes además tiene una tira de led de la parte de atrás muy el estilo de todo lo que monta el procesador en su procesador también es es interesantísimo porque tiene no es kirin 970 no es ni nada por eso que como tienen el cubo ip20 pero el mate 20 pro o el cubo ip20 light o de esos dispositivos en general a ver qué pasa ese carro si pasa ese carro ahí pasó por fin ahora sí sigamos se me cayó el teléfono es porque lo tengo en el volante voy a poner mi cámara aquí también lo tengo aquí en el volante por eso que cuando cuando iba a empezar a grabar era muy costoso para mí colocarlo aquí en el carro no podía ponerlo aquí en el espejo aunque yo normalmente hago así para retroceder uy si me voy de frente contra otro carro estoy y bueno y también tiene con cargas rápida igual que el otro modelo y su precio también a nos es que yo puse en el otro tiene a no aquí tiene es diferente además tiene una tira de led tiene 6 gb de ram y 64 de almacenamiento pero también hay otra versión de 8 gb de ram y 128 gb de rom o de almacenamiento como lo quieras llamar mira así vamos a proseguir y también hay otra de 10 gb de ram con otra de 256 gb de almacenamiento eso es algo importante que quiero que se lo metan aquí en la cabecita y tener para conectar el joystick como acceso a mejorar el apartado gaming a su precio también es muy bueno es aproximadamente de 390 dólares y el modelo más poderoso es de 575 dólares de 575 dólares si quieren escuchar música les suma el volumen no cabe duda que esta es una apuesta muy interesante para el mundo gamer aunque no había todavía no tiene demasiada popularidad internacional eso no ni siquiera llega a otros países solamente está en lo que es china no está en otros países simplemente lo que es china porque esos dispositivos normalmente son chinos y también pasemos a la siguiente noticia que se dice porque apple en china está sufriendo una crisis muy dura y está enfocado que finalmente rebaje el precio de su iphone xr eso es algo muy molestoso para todos nosotros eso nos enfada bastante porque no entiendo como un dispositivo tan caro no quiero ser muy crítico no me digan que yo voy juzgando ni nada no es que en un dispositivo carísimo tiene tiene lo que es este voy a bajar un poco las ventanas porque estoy esto hace calor bueno bueno y con eso este y también tiene la uy me quedé botado no me digan eso nos vemos vamos que nos vemos Gracias.